Que hasta esta fecha, poca habría sido la asistencia de ciudadanos a la mesa de información para consultar su domicilio electoral. Mesa de información correspondiente al Consejo Nacional Electoral, así lo manifestó Joana Feijó, informadora electoral. Es importante este llamado a esta visita suya porque la afluencia está demasiado baja, las personas no vienen a consultar su domicilio electoral. Luego tienen los inconvenientes porque el Consejo Nacional Electoral no ha enviado las debidas comunicaciones de los miembros de las juntas electorales del voto y luego les toca pagar la multa. Entonces sí es importante que se acerquen a la mesa de información para hacer la respectiva consulta. La consulta es gratuita, estamos con toda la disposición para servirles, indicarles el lugar y la mesa de información a las cuales les corresponde. Entre 20 a 25 habrían sido las personas que se han preocupado por buscar información. En estas últimas semanas tenemos un promedio de 20 a 25, las cuales en los primeros días teníamos un promedio de 45, 40 personas diarias. Pero como ya les estamos informando ahora ha bajado un poco y ya no hay la misma acogida que teníamos antes. Es de esta forma como ellas piden que no se deje para última hora la búsqueda de información para el nuevo proceso electoral y de esta forma evitar aglomeraciones el 23 de febrero. Sí, les hacemos un llamado a toda la ciudadanía de Balsas y los cantones aledaños, ya que aquí podemos dar información a nivel de todo el Ecuador, no solamente del cantón Balsas. Acérquense, eviten las multas. Otra cosa importante que les quería recalcar, las personas que se han empadronado en el exterior no pueden dar el voto, simplemente pueden acercarse a la mesa de presentación ya que ellos no están empadronados. Muchas personas piensan que sí pueden dar el voto presentándose a una mesa, pero no, en realidad no pueden dar el voto porque no están empadronados. Otra cosa que se quiere recalcar es que cambio de domicilio ya no hay, solamente les estamos dando información porque las elecciones ya están previas, así que no, solamente es información de la mesa electoral, el recinto y el lugar que les toca, no hay ya empadronamientos ni cambios de domicilio. Bueno, invito a toda la ciudadanía que se acerquen, aquí nosotros estamos a su disposición, estamos desde la mañana hasta las 5, para que tienen todo este mes para acercarse, acercarse acá a la mesa y que se informen de eso, para que no tengan inconvenientes el día de las votaciones.